muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo y me acaba de llegar hasta lleno la falla del equipo era que no estaba encendiendo ya yo le puse lo que es una tarjeta nueva el equipo está encendiendo pero ahora el equipo enciende correctamente presenta blanco y negro y presenta como muchas rayas como que se queda frizada y hueva absolutamente vamos a verificar primero con conectarlo lo que es la toma de corriente para ir verificando bien lo que es la avería si se logra visualizar el equipo ya está encendiendo pero presenta blanco y negro que ese no es el color del equipo el modelo del equipo es un televisor de 49 pulgadas 49 m7100 psa este vídeo yo no estaba por hacerlos pero siempre me gusta que cuando yo tengo un vídeo vamos a poner con estas fallas que son muy comunes cuando tú le pones una tarjeta nueva siempre me gusta que si yo no sé lo sepa todo el que sea técnico y cuando le compre la tarjeta en caso de que les será este tipo de problemas saben cómo resolver que eso es lo bueno esta es la tarjeta la tarjeta está muerta casi siempre se le daña el micro yo yo he verificado casi siempre todos los componentes y casi siempre el micro que se daña se muere pero es la tarjeta digital que hay que cambiarle por la obligación a veces no presenta ni el standby pero los 13 voltios de la fuente alimentación están fríos pero lo que es ms paulón está y pedir no están pero es la digital que estaba muerta si se logra visualizada no sé si se ve la característica de la tarjeta esta tarjeta es de los flechiquitos no sé si lo realiza cuando cuando este conector está aquí ya sabemos que los tres grandes si lo tiene aquí adelante y se le logra ver ese espacio ya sabemos que la tarjeta es de los flech si lo tenemos aquí ya sabemos que el flech de los chiquitos lo tenemos que atrás este conector sabemos que la tarjeta es de los flech grandes te entiende siempre tenemos que tener pendiente ahí no se logra visualizar porque en la cámara nunca usted no va a lograr visualizar pero para resolver esa falla tiene que ser con el software estos modelos 49 um 7100 psa cuando usted compra la tarjeta casi siempre yo no he visto el primero que no haya que cambiar el software por obligación casi siempre vienen así en blanco y negro que se frisa y con muchas rayas verticales siempre eso es para que para que lo tengan pendiente porque siempre me gusta que los vídeos que yo vaya haciendo como yo sé que lo van a tener en algún tiempo me gusta que lo aprendan junto conmigo pero para resolver lo que es saber ya ver la hicieron en el canal por lo menos te invito a que te suscribas te queda este reto del vídeo para ir resolviendo esa paso esa falla paso por paso pero como vuelvo y le digo para resolver esa falla tienen que tener lo que es el software si no tienen el software no van a poder resolver lo que es esa falla de ese televisor verdad vamos a verificar yo se lo he dicho ya en varios vídeos porque lo que es la marca manda lo que es unos pasos para que hagamos con una memoria usb que eso es lo que yo tengo acá la memoria usb que yo tengo el software todo tipo de software todo tipo de modelo allí y hagamos esos pasos con indica acá y así vamos a poder resolver si se logra visualizar le doy a vamos a poner ahí lo que di fue ajón ante tanto las aplicaciones y mira lo que me puso eso no está indicando por obligación ahí como quien dice el equipo no tiene vídeo supuestamente a donde tiene por lo menos que presentamos toda la como que dice la aplicación en youtube y etcétera pero no está haciendo absolutamente nada pero si le voy a volumen miren miren ve volumen pero el volumen también está blanco y negro pero no logra visualizar nada lo que voy a hacer automáticamente vamos a hacer esos pasos paso por paso para que ustedes vean cómo resolvemos lo que esa falla vamos a poner lo que es en lo que es la tapa acá lo ponemos acá y vamos a desconectarlo para ponerle la memoria automáticamente cuando en algunos modelos cuando es automáticamente en este modelo mayormente automáticamente no hay que darle a peor link así siempre los otros que darle peor link se entiende desde que tú entre la memoria automáticamente como ya sabemos que el problema de software automáticamente te vas a poner para que tú ponga el código etcétera pero tenemos que ponerlo completo automáticamente ya yo le puse lo que es la memoria usb ahora verificamos como el equipo encender blanco y negro el primero presentó la raya blanco y negro y si se lo que visualiza factor mode y ahí no va a poner lo que es que está detectando la memoria usb y ahí pone lo que es la sin dar a nada mayormente porque no está diciendo que hay que entrar hay que entrar el software nuevamente ahora vamos a ponerlo lo que es el modelo completamente el modelo entero con todo el sufijo y la serie hasta que no nos diga ok no podemos darle ahí en esto pero lo vamos a ir haciendo paso por paso en este caso lo vamos a adelantar porque son muchos números y letras entonces vamos a adelantarlo y a verificar The Gracias por ver el video. Y ahí vemos que ya le hemos puesto todos los números. Dice que es 49UM7100PSA.BWSILJM. Ese es el modelo. Entonces vamos a darle para los lados y le vamos a dar aquí. Y verificamos que aquí lo ponga OK. Y así automáticamente lo puso OK. Entonces nos está diciendo que el modelo está correctamente. Entonces le damos para los lados, para abajo. Entonces le damos para los lados. Y empezamos entonces a poner aquí el serial. Lo ponemos todo y verificamos también. Y ahí vemos que ya le hemos puesto también la serie correctamente. Entonces dice que la serie es 909MXBPNW6 para el 7. Entonces le damos para los lados. Le damos aquí yo nuevamente. Esperemos que no diga OK. También nos puso OK. Entonces le damos aquí y le dice INSTOP. Le damos acá y le dice INSTOP. Le damos OK. OK. Y entonces le damos aquí. Entonces nos está diciendo que el equipo se va a formatear automáticamente. Vamos a darle para los lados. Y le damos OK. A Yes. Esperemos. Entonces está haciendo un reinicio de fábrica. Y esperemos ahora cómo sube el televisor. En ocasiones el televisor se apaga y se reinicia y en ocasiones queda al encender. En esta ocasión nos vamos a darle a encender. Y esperemos que suba. Verificamos que todavía no se ha hecho el formateo de fábrica. Pero sí ya lo está haciendo. Esperemos que suba. Y verifiquemos. Esperemos que suba. Miren la falla. Pero todavía no ha subido. Cuando suba entonces verifiquemos cómo se resuelve esa falla. Verificamos. Miren cómo se va arreglando el paso. Cuando termine. Para que ustedes vean el cambio que hace el televisor. Verificamos. Esperemos que termine. Este va a verificar qué cambio va a hacer. Miren qué cambio ni más magnífico es que hace. Es muy diferente. ¿Verdad? Eso quiere decir que ya tenemos que quitar lo que es la tapa. Quitamos la tapa. Quitamos la memoria. Ahí ya el equipo está. La reparación exitosa. Quitamos la memoria. Y ahora subimos el televisor para que verifiquemos cómo está. Entonces vamos a adelantar un poco para ir cortando esos pasos. Hola. ¡Gracias! Y ahí vemos que ya el equipo subió automáticamente, si le damos home donde están todas las aplicaciones, vemos que el equipo ya está, la reparación fue muy exitosa, todo lo podemos hacer con esta memoria USB, con el software de esta memoria USB podemos resolver esa falla, si no es con el software nunca vamos a poder resolver esta falla mayormente de este modelo que es muy común y esa tarjeta es muy dañina, se daña mucho esa tarjeta, la tarjeta digital es muy complicada, pues nada, no lo voy a cansar, si les gustó el video y quieren ver el canal por lo menos te invito a que te suscribas, me regalan sus likes y de nuevo cualquier cosa, me pueden comentar por Instagram o por Facebook y también me pueden seguir lo que es en Facebook que tengo el canal allá también, que me pueden escribir lo que sea por ahí también, pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga, hasta un próximo video, chao, chao chao